Música Napoleón, bueno si, como tu lo has dicho en la introducción el miércoles 28 de marzo se llevó a cabo una operabilidad por parte de funcionarios militares en el aeropuerto internacional Simón Bolívar con la finalidad de prestar custodia, vigilancia al traslado de 2 toneladas y 100 kilos de oro que saldrían de Venezuela hacia los Emiratos Árabes Unidos la información ha tenido mucha repercusión porque justamente ese día estaba ocurriendo la masacre en el retén de la policía de Carabobo y la gente percibía como que había una especie de distracción la masacre concentró la atención mientras que esto ocurría de manera aparentemente sigilosa lo cierto es que la movilización militar en la que participaron unos 20 efectivos de tropa de la Guardia Nacional, del comando de zona del estado Vargas estuvo en el sector este del aeropuerto entraron por la llamada puerta Cogedes que es una alcabada que da hacia Catia la Mar y se posicionaron en los alrededores de la rampa 31 que fue donde se estacionó este Airbus siglas A6-RRJ donde fueron cargadas las 57 cajas que llevaban las barras de oro por un total de más y 100 kilos toda esta operación de vigilancia, de custodia por parte de los militares se extendió a lo largo de unas 3 horas y media empezó a las 5 y media de la mañana y duró hasta las 9 de la mañana y se llevó a cabo sin novedad en el sentido de que las cosas salieron tal y como se esperaba ahora bien, esta no es la primera vez que ocurre una operación de esta naturaleza aunque la información ha causado sorpresa de hecho es el cuarto traslado de oro del que se tenga noticia este año y esto conviene hacer quizá un breve recuento en diciembre del año pasado una comisión de militares de la Guardia Nacional se trasladó a las bóvedas del Banco Central de Venezuela con la finalidad de hacer lo que ellos denominaron un repesaje del oro que estaba allí en bóvedas parte de ese material aurífero había sido trasladado recientemente desde el arco minero y por lo tanto se quería hacer un arqueo de lo que allí había se encontraron 996 sacos con 8,27 toneladas de oro y desde entonces esto fue a finales de diciembre del año pasado este repesaje desde entonces se han hecho que se tenga noticia que se tenga información documentada por lo menos 4 traslados de oro a distintas partes del mundo uno que se hizo en enero que fue un poco más de una tonelada fue llevado a China el 26 de enero se hicieron preparativos para sacar otra media tonelada que sería comercializada en varios países y posteriormente se tuvo noticia de otra operación de traslado de oro sin que se tenga información precisa sobre el monto que se sacó y en esta oportunidad han sido 2.100 kilos de manera que es por lo menos lo que está documentado es el mayor traslado de oro que se ha hecho en lo que va de año todo esto a espaldas de la asamblea nacional ni siquiera a título informativo se les ha dicho nada como sabemos el gobierno considera que la asamblea nacional está en desacato y por lo tanto no le informa ni acude a ella para ningún tipo de trámite ni gestión y bueno este material aurífero probablemente se inscriba dentro de estas operaciones que según las fuentes militares tienen que ver con la institución del nuevo cono monetario no sabemos exactamente si con esto se plantea financiar la elaboración de nuevos billetes o si se trata simplemente de una venta de oro en mercados internacionales con la finalidad de obtener recursos y financiar las operaciones del Estado esto sería conveniente aclararlo que lo aclare alguna fuente gubernamental pero como sabemos hasta ahora lo que ha habido con respecto a este dato que se divulgó recientemente ha sido silencio y en algunos casos incluso el insulto a las personas que hemos informado al respecto bueno pero no te preocupes Javier Ignacio que seguro la Asamblea Nacional en los próximos segundos va a empezar a denunciar esto también no te preocupes que eso lo van a hacer Javier Ignacio Mallorca del Observatorio Venezolano del Crimen Organizado siga a Javier Ignacio Mallorca por su Twitter arroba Javier Mayor saludos les habrá la cual un bravo para invitarles a que nos sintonicen a través de aebsterio.com todos los días de lunes a viernes a las 8 de la mañana en 24 horas radio también todos los días cuatro veces al día de lunes a viernes en tal día como hoy en diferentes horarios en la mañana y en la tarde y los fines de semana sábado y domingo desde las 3 de la tarde y hasta las 6 en nuestro programa de todos los años en Ten Ambiente lo mejor de nuestra vida aevesterio.com Nuestro país más cerca de ti con Aeve Estéreo descarga la aplicación para Android o iPhone en el Google Play y App Store escucha tus programas de humor noticias deportes y actualidad por la radio de los venezolanos en el mundo Aeve Estéreo tu país más cerca de ti de los venezolanos en el mundo de los venezolanos en el mundo en el mundo de los venezolanos en el mundo de los venezolanos